Acuaristas Muchas gracias por ver mis videos Y también quiero decirles que a todas aquellas personas Que me han mandado solicitud de amistad en Facebook Bueno pues ya desde hace un buen rato Llegamos a los 5000 amigos Y pues ya no puedo recibir O no puedo aceptar más sus solicitudes de amistad Es un mismo bloqueo que tiene Facebook Pero los invito a que le presionen en donde dice seguir Para que estén al tanto de cada uno de los videos que voy subiendo Subiendo Así como de Pues de más información que también comparto por ahí Algunos memes, información de acuarios, etc Bueno ahora si, vamos con la información para no hacer largo este video Me han estado preguntando mucho Es común que me digan Oye tengo una espada amazónica Tengo colas de zorro Tengo helodeas, ¿cuántos lumes necesito? Oye es que tengo tal planta ¿Cuántos lumes necesito? Bueno entonces aquí te lo voy a explicar Necesitamos saber primero que nada De cuántos litros es tu acuario Si no sabes Te voy a explicar como ahorita Vamos a tomar para todo de ejemplo El acuario que tú estás viendo Que es de 210 litros Estamos hablando del acuario Así cuando lo compré vacío Sin calcular sustrato y todo eso Nos vamos a ir por lo general Entonces ¿Cómo sé yo cuántos litros tiene mi acuario? Bueno es muy sencillo Vas a multiplicar el largo de tu acuario Por la profundidad Por la altura Y el resultado que te dé Lo vas a dividir entre mil Y te va a dar los litros totales En este caso El acuario que tú estás viendo Tiene Un metro con 20 centímetros de largo 35 centímetros de fondo Y 50 de altura Lo que nos da 210 litros Entonces con eso vamos a hacer el ejemplo 210 litros Ahora En esta imagen que estás viendo a continuación Es una tabla Donde se ubican Plantas de bajos requerimientos Que son de 15 a 30 lumens por litro Plantas de medios requerimientos Que son de 30 a 50 Y plantas de altos requerimientos Que son de 50 lumens por litro en adelante Debes de saber Dependiendo del tipo de plantas que tengan En qué rango caen Si son de bajos Son de medios O son de altos Y tu iluminación la vas a basar En aquellas plantas Que queden en el rango más alto ¿De acuerdo? Ahora Como hago el cálculo Es bien sencillo Aquí fíjate en la imagen Nos dice Bajos requerimientos De 15 a 30 lumens por litro Es lo que debemos de tener Para esto vamos a hacer lo siguiente Vamos a multiplicar Los litros de mi acuario Que quedamos que son en 210 Por 15 lumens Y esto nos da un total de 3,150 lumens Los cuales podemos juntar En una o dos o tres lámparas O en tres focos O en cuatro focos Dependiendo de cómo los consigamos O inclusive podemos hablar reflectores Estamos hablando solamente De iluminación LED ¿De acuerdo? Y también debemos de hacer el cálculo De los 210 litros Por los 30 lumens por litro ¿Por qué? Bueno, porque el rango abarca Desde 15 litros Perdón Desde 15 lumens por litro A 30 lumens por litro Entonces Esto nos da lo siguiente Para 15 lumens Necesitamos juntar 3,150 lumens Y para tener 30 lumens por litro Necesitamos tener 6,300 Es decir La traducción al español Si yo tengo plantas De bajos requerimientos Necesito tener En mi acuario De 3,150 A 6,300 lumens En este caso aquí Si ya has ido siguiendo Mis videos Tengo yo Cuatro lámparas LED De 2,000 lumens Cada uno Por lo que yo tengo 6,000 lumens Así que estoy dentro Del rango Si te vas a las plantas De medios requerimientos Bueno, se hace exactamente Lo mismo De hecho aquí ya tenemos El valor inferior Que son 6,300 lumens Y lo que vas a hacer Es En este caso El acuario De 210 litros Lo vamos a multiplicar Por 50 lumens Por litro Lo que me da Un total De 10,500 lumens Entonces Si yo tengo Plantas De medios requerimientos Necesito tener De 6,300 lumens A 10,500 lumens Y te repito Puedes combinar Lámparas Con focos O reflectores O pueden ser 3, 4 reflectores O sea, dependiendo De como los consigas De que intensidad Tengan Entonces No hay ningún problema Tú puedes ir Acompletando Y siempre es importante Recordar Que la temperatura De color Debe de ser De 6,500 Kelvins Ese es un dato Muy importante Siempre a tener Que cuando tú compras Cualquier tipo de lámpara Bueno, siempre te aparece Esos 6,500 K Bueno compañeros Como ves Es una información Bastante sencilla Pero bueno Si apenas vas Iniciándote en esto De los acuarios Y sobre todo Si estás dando el salto A lo que es un acuario Plantado Pues seguramente Vas a desconocer Este dato Así que bueno Espero que la información Proporcionada Te haya sido de utilidad Síguenos en Facebook Y recuerda Suscribirte al canal Para que yo siga Haciendo más videos Hasta pronto